Para todo México y el mundo suena y dice el tanque tan Los Rófagos Adivinen quién llegó Somos Los Rófagos Que siente que baile, que grite, que goce, la fiesta va a empezar Que siente que baile, que grite, que goce con Los Rófagos Eso, 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 eso Que siente que baile, que grite, que goce, la fiesta va a empezar Con caso, tan, 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 tan Esa boquita, esas piernitas Esos ojitos, esa carita Esas pestañas, esas ojasos Esas mujeres, tan, 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 tan ¡Uepa! ¡Lizamos los ráfagos! ¿Quién, qué noche especial? ¿Quién, qué noche especial? Yo sé que sí, que sí, ay, qué chica mortal Mira que me despoca, son tan, 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 tan ¿Quién, qué noche especial? ¿Quién, qué noche especial? Yo sé que sí, que sí, ay, qué chica mortal Mira que me despoca, son tan, 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 tan Esa boquita, esas piernitas Esos ojitos, esa carita Esas pestañas, esos ojos, esas mujeres tan 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 A bailar, a bailar con el tan 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 A bailar, a bailar con el tan 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 Y haciendo ambiente, somos los Ráfagos Esa cadera, esa cintura, ese ombliguito, ese abecito Esa carita, con ese cuerpo, contigo quiero tan 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 Esa bojita, esas piernitas, esos ojitos, esa carita Esas pestañas, esos ojos, esas mujeres tan 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 Eso es eso